Maite Galdeano está pasando por momentos difíciles, tanto que ha sido ingresada en la unidad de psiquiatría de un hospital en Murcia. La concursante de Gran Hermano sufrió un desmayo y un fuerte ataque de nervios. Hace meses que su relación con su hija, Sofía Suescún, está completamente rota, lo que la llevó a dejar su casa en Madrid y mudarse a un apartamento en la Manga del Mar Menor, en Murcia. Allí intenta rehacer su vida a pesar del dolor que le causa el distanciamiento con Sofía, ganadora de Gran Hermano 16. Vamos a ampliar esta noticia sobre el ingreso de Maite Galdeano en psiquiatría. Maite Galdeano ha experimentado un serio problema de salud que ha complicado aún más su ya frágil situación. Según informes, la pamplonesa sufrió un desmayo en la vía pública y fue ingresada en la planta de psiquiatría de un hospital en Murcia debido a un severo ataque de nervios. Fue atendida en psiquiatría por su estado de nerviosismo y ansiedad. Llegó muy alterada y pidió estar en una habitación sola porque es muy famosa. Estaba solicitando cosas incoherentes y el médico que la atendió la derivó a psiquiatría, informaron desde el programa de televisión Murcia Conecta. No se sabe cuánto tiempo estuvo ingresada Maite Galdeano, pero sus publicaciones en redes sociales sugieren que ya está en casa, recuperándose del incidente. Además, ha compartido una fotografía mostrando la cicatriz que le quedó tras saltar la valla de la casa de su hija Sofía, un intento desesperado por hablar con ella, un acto que solo enfureció más a la ganadora de Supervivientes 2018. Así va a quedar mi cicatriz en el interior de mi muslo. Ojalá nunca habernos movido de Pamplona, éramos mucho más felices y no habría pasado la tragedia, comentó Galdeano en un intento de llamar la atención de su hija. Sin embargo, este intento ha sido en vano. Sofía Suescún está enfocada en su relación con Kiko Jiménez, y por ahora, no parece tener intención de retomar el contacto con su madre. La última vez que se pronunció públicamente sobre este asunto fue a través de un comunicado, en el que explicó que ha sufrido muchísimos años de sufrimiento muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites. Desde entonces, la influence se mantiene alejada de su madre y no parece que ésta pueda hacer nada para mejorar su relación. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.